¿Cómo haré pa' olvidar ese amor que me queme el alma? ¿Cómo haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata? Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma Pero más se mete en el fondo de mi corazón Te cruzaste en mi vida bohemia como mala sombra Y te quise por mi mala suerte con adoración Mala vida en cosas de amores todito se cobra Cobrarás pagando en la vida tu infame traición Yo no sé qué me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Yo no sé qué me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé qué me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Me voy mujer para que vivas más feliz He comprendido en tu cara la traición Mujer sin nombre tú no tienes compasión Y en el manchado de negro el corazón Sigue viviendo y gozando tu maldad Sigue viviendo y gozando tu maldad El corvo te sirvió Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Perdí la esperanza que yo había soñado con una mujer querida Música Después que la quise se fue de mi lado amargándome la vida Música O pedirle al cielo que me de licencia de mirarle en mi camino Yo siempre borracho me paso la vida A ver si tomándola puedo olvidar Pero su recuerdo me sangra la herida Y ya muy borracho me pongo a llorar Música Es una esperanza que se ha terminado Después de tanto quererla Música Me dieron noticias que se había casado Y ya no volveré a verla Música Si vive dichosa que Dios la bendiga Yo voy a seguir tomando Música Pero por su culpa se arrastra mi vida Yo voy a seguir rodando Música Música Yo siempre borracho me paso la vida A ver si tomándola puedo olvidar Música Pero su recuerdo me sangra la herida Y ya muy borracho me pongo a llorar Música 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 ¿En donde nació el quelite? ¿En donde nació el quelite? ¿En donde nació el quelite? ¿Que no nazcan los nopales? ¿En donde andan las palomas? ¿Que no anden los gavilanes? ¿En donde hay cara bonita? ¿Que no tengo ojos iguales? Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Música Música La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos Lo que le hacen son los palos Las hembras no ven lo guapos Lo que le hacen son los centavos Habiendo dinero Habiendo dinero hay todo No le hace que se han casado Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Música Música Si me dejaras acariciarte Mi corazón andaría de fiesta Música Que mala suerte No se ha jodido Pues nos divide Siempre la cerca Cuando haya modo Sal un momento Música Que te cuesta mi amor Que te cuesta Música Si me dejaras Darte un abrazo Tendrías que abrir un poco la puerta Música Que mala suerte No se ha jodido Porque tus padres Viven alerta Cuando haya modo Sal un momento Música Música Que te cuesta mi amor Que te cuesta Música Música Si me dejaras Darte un besito En tu boquita Color de rosa Música 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 a las desveladas si algún día llegas a ser mi esposa para olvidarnos ya de la cerca que te cuesta mi amor que te cuesta si me dejaras pedir tu mano y si si oponente vas conmigo si tu me quieres como te quiero esta Diosito como testigo para olvidarnos ya de la puerta que te cuesta mi amor que te cuesta ya no te acuerdas de aquellos tiempos cuando la vida te sonreía cuando gastabas mucho dinero y que en tus brazos yo me dormía fue una tormenta en un vaso de agua todos tus moños se te acabaron después de amarte por tu dinero todos tus cuates te abandonaron ya te creía luna del cielo porque en la tierra todos te amaban nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonaron te abandonaron buenos consejos te ha dado el tiempo para que aprendas como se vive pa que comprendas que en los amores tener dinero de nada sirve después de todo no eres culpable tu barcolumbre fue tu pecado ya no te acuerdas que hace dos años serás la esposa de un diputado ya te creía luna del cielo porque en la tierra todos te amaban nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonaron flor de las flores flor de mi amor vente conmigo y dame tu amor flor de las flores flor de mi amor vente conmigo y dame tu amor duerme duerme vente conmigo vente conmigo y dame tu amor la dueña de mis amores ven y ven flor de las flores ven hacerme feliz si te preguntan si te preguntan que te amo yo pronto contesta y diles que no si te preguntan que te amo yo pronto contesta y diles que no duerme 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 bien de mi vida la dueña de mis amores ven y ven flor de las flores ven hacerme feliz yo fui a tu casa y no te vi quien me lo manda quien me lo manda yo me dormí yo fui a tu casa y no te vi quien me lo manda yo me dormí duerme bien de mi vida la dueña de mis amores ven y ven flor de las flores ven hacerme feliz feliz que triste No puede seguir viviendo con el recuerdo de un gran amor Se pierde toda esperanza y ese recuerdo causa dolor Hoy se cumplen ya cinco años que yo he perdido mi adoración Cinco años que yo he vivido en la más triste desolación Dos años fuimos felices y al tercer año se me enfermó Y aquella dicha tan grande en amargura se convirtió Haciéndole mil caricias Yo la trataba de consolar Mientras que ella me decía Sé que muy pronto te he de dejar Sintiendo que la perdía Entre mis brazos yo la estreché Mientras ella me decía Me dejas amada mía Pero yo nunca te olvidaré Espérame allá en el cielo Que un día contigo me reuniré Quiero que me echen tus manos Si quiera un puño de tierra Al fin así como vamos Tal vez muy pronto me muera Me estás quitando la vida Me estás quitando la vida Tu amor me llena y me mata A la hora de mi partida Sabrás si yo te hago falta Sabrás si yo te hago falta Cuando ya esté bajo tierra Ahí se acaba lo nuestro Me pones una cruz negra Y rezas un padre nuestro Quiero que me echen tus manos Si quiera un puño de tierra Al fin así como vamos Al fin que ya nada gano Por mucho que yo te quiera Cuando ya esté bajo tierra Ahí se acaba lo nuestro Me pones una cruz negra Y rezas un padre nuestro No, no, no No, no, no No es fácil jugar con mi cariño, me he abandonado, dejaste a mi querer, te equivocaste y ahora que estás pensando, que estás creyendo que pronto he de volver. No te equivoques mujer, yo ya no vuelvo, no estoy impuesto a cambiar de parecer, más no sabiendo yo nunca he sido de esos, cariño como el tuyo, no me importa perder. ¿Qué dijiste? Este me quiere mucho, estás sufriendo y no me puede olvidar, no te equivoques que ahora estoy más a gusto, ya estoy impuesto a mandarlas a volar. Música Y te agradezco lo que por ti he aprendido, ya no es tan fácil volverme a vacilar. Música Al mismo tiempo si vieras cuánto siento, algunos ratos que tuve de gozar. Música Haber perdido por ti tan lindo tiempo y haber pagado caro tan barato materia. Música Tengo amores, amigos y plata, tengo todo vendido. Música Música No me importa el adiós de una ingrata si con otras mejores me quedo. Música El amor que se va de mi lado, yo sé bien que se aleja llorando. Música Yo aprendí con la escuela del tiempo, amor que me deja lo arrojo al olvido. Música Les perdono si me hacen ofensas y si ellas lo quieren también soy su amigo. Música Es bonita la vida del hombre mientras puede vivir de soltero. Música Música Puede darse los gustos que quiera sin temor de tirar su dinero. Música Yo he tenido de todo en el mundo, yo he gozado de dicha y placeres. Música Como tengo dinero de sobra siempre tengo de a muchos quereres. Música Música Yo aprendí con la escuela del tiempo, amor que me deja lo arrojo al olvido. Música Les perdono si me hacen ofensas y si ellas lo quieren también soy su amigo. Música 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 Vengo de lejanas tierras, ando en busca de un amor. Música Un amor que en mi creencia se robó mi corazón. Música Se me vino de repente y no sé dónde andará. Música 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 Ya perdí las esperanzas de encontrarla por aquí. Música 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 ¿Quién puede contra el destino cuando da la espalda la suerte tirana? Música A mí me dieron mis cartas y yo perdí esta jugada, no sé por qué me dejó, por eso ando en la parranda. Música Música Me gusta tomar un trago y enseguida muchos más. Música Música Si ven que rueda mi llanto, también se vale llorar, aunque me digan cobarde, dije que la iba a esperar. Música 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 De lejos tierras he venido caminando, porque te tengo cariño verdadero. Música 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 Pero chatita entre y pongo mi esperanza, de ser tu amado con todo el corazón, de ser tu amado con todo el corazón. Música 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 Yo bien comprendo que a mi nadie me quiere, tengo esperanza de algún día ser amado. Música Pero chatita no me hagas desdicheado, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón. Música Esta canción se llama Flor de Dalia, y fue compuesta en los jardines de Francia. Música Pero chatita en ti pongo mi esperanza, de ser tu amado con todo el corazón, de ser tu amado con todo el corazón. Música Música Ya me despido de ti prenda querida, ya se despide tu ardiente enamorado. Música Pero chatita no me hagas desdicheado, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón. Música Música Ni miras al cielo, ni sabes jamás, ni tienes quien te quiera, ni tu misma sombra quisieras llevar. Música Pero ella te sigue por donde tú vas, eres tan orgullosa, que toda la gente que ves al pasar, la ves con desprecio por tu vanidad. Música Yo que te quise tanto, yo que te di mi vida, pero un día has de quererme, arrepentido. Música Eres tan orgullosa, que toda la gente que ves al pasar, la ves con desprecio por tu vanidad. Música Música Yo que te quise tanto, yo que te di mi vida, pero un día has de quererme, arrepentido. Música 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 Por Dios te ruego no seas inhumana, porque motivo te muestra sin pie, has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también. Música En este mundo tal vez alguien sobra, quiere encontrar quien me sepa querer, por la de buenas que Dios me hizo hombre, no he de rogarle a ninguna mujer. Música Aunque soy pobre, pero agradecido, no soy variable como lo eres tú, vas a pagar lo que hiciste conmigo, en lo presente María de la Luz. Música Adiós estrella lucero brillante, adiós espejo donde yo me vi. Música Cuando acaricies a otro piel amante, no le des besos como antes a mí. Música En aquel mes que te vuelvo, tengo un tesoro enterrado, son los besos de mi prieta, que los tengo aprisionados. Música Aquí la estoy esperando, que se asone a la ventana, para mandarle un besito, con el sol de la mañana. Música Ay prieta mía, motivo me vas a dar, de que me meta a tu casa, para hablar con tu papá. Música Música Para decirte cositas, que muevan tu corazón. Música Música Ay prieta mía, motivo me vas a dar, de que me meta a tu casa, para hablar con tu papá. Música 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 No quisiste vivir más conmigo, imposible esforzar tu cariño. Música Yo no soy de los hombres que lloran, cuando he escrito ya viene el destino. Música Te burlaste de mi para siempre, me engañaste mujer a la mala. Música Sigue, sigue sigue tu triste destino, mi alma le hiciste en herida. Música Por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga. Música Mujeres de hoy son falsarias, ya no le hacen al hombre placeres. Música Igualitas son de una por una, no hay que creer en ninguna mujer. Música Me despido de ti para siempre, ya no quiero ni verte en la vida. Música 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 Mi alma le hiciste en herida, por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga. Música 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 Casi, casi me agarraste, casi, casi te lo digo, si no es por el casi, casi. Música Casi, casi me casó contigo, casi, casi nos casamos, casi, casi, pero no es. Música Si no es por el casi, 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 si no es por el casi, casi, ya tuviera obligaciones. Música Música Es por eso que viva el casi, 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 el adverbio más seguro. Música Música Casi, casi, casi me convences, me tuviste entre tus manos. Música Si no es por el casi, 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 casi hubiera más cristiano. Música 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 Esas fechas señaladas, nunca las voy a olvidar. Música Música Al salir del partidero, al salir del partidero, se quedaba siempre atrás. Música Pero al salir les ganaba, con medio cuerpo no más. Música Música Se quedaban asombrados, al verlo como corría. Música Anduvo por muchas partes, creció su fama y su historia. Música Todos sus apostadores, celebraban su victoria. Música Muchos malos perdedores, querían matar al caballo. Música Pero al famoso cascorbo, lo vino matando un rayo. Música Ninguno pudo ganarle, triunfaba en forma muy rara. Música Música No más porque siempre a todos, con medio cuerpo ganaba. Música Música En mitad de Guadalupe, estado de Zacatecas. Música Donde al famoso cascorbo, le sobraban las apuestas. Música Música Ya les canté las hazañas, del invencible cascorbo. Música Hoy vuelves a implorar arrepentidas, que perdones tu maldad y tu traición. Música No recuerdas, que dejaste tú en mi vida. Música 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 Te fuiste cuando yo más te quería, no supiste comprender mi corazón. Música Me dejaste con el alma destrozada, ahora quieres que te tenga compasión. Música Música Que yo fui tu adoración, entiérrate en el fondo de la ausencia. Música Y llora amargamente tu dolor. Música 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 Me voy a quitar la vida, porque solo muerto te dejo de amar. Música No pudiste comprenderme, ni yo imaginaba donde iba a parar. Música 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 Que mis penas sean tu gloria, mi recuerdo luces en tu oscuridad. Música Música Alza los brazos al cielo, dale a Dios las gracias que yo ya me voy. Música Música Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. Música 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 Me voy a quitar la vida, porque solo muerto te dejo de amar. Música Música No pudiste comprenderme, ni yo imaginaba donde iba a parar. Música Música Estas lágrimas que lloro que rieguen tu dicha una eternidad. Música Música Que mis penas sean tu gloria, mi recuerdo luces en tu oscuridad. Música Alza los brazos al cielo, dale a Dios las gracias que yo ya me voy. Música Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. Música Música Como haré pa' olvidar ese amor que me queme el alma. Música Como haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata. Música Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma. Música Pero más se mete en el fondo de mi corazón. Música Te cruzaste en mi vida bohemia como mala sombra. Música Y te quise por mi mala suerte con adoración. Música Mala vida en cosas de amores todito se cobra. Música 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 Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto. Música Música Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios. Música Solo sé que te llevo clavada como puñalada. Música 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 Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto. Música Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios. Música Música Solo sé que te llevo clavada como puñalada. Música Música Puñalada que le diste un día a mi corazón. Música 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 En aquel mesquite hueco, tengo un tesoro enterrado. Música Son los besos de mi prieta que los tengo aprisionado. Música Música Aquí la estoy esperando, que se asone a la ventana. Música Para mandarle un besito, con el sol de la mañana. Música Ay prieta mía, Música Motivo me vas a dar, de que me meta a tu casa, para hablar con tu papá. Música Música Aquí te espero mañana, cuando salgas al balcón. Música Música Para decirte cositas, que muevan tu corazón. Música Toma este pañuelo rojo, forma tus trenzas con él. Música Música Ay prieta mía, motivo me vas a dar, de que me meta a tu casa, para hablar con tu papá. Música 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 Fue una tormenta en un vaso de agua, todos tus moños se te acabaron. Música Música Ya te creía, luna del cielo, porque en la tierra todos te amaban. Música Música Buenos consejos te ha dado el tiempo, para que aprendas como se vive. Música Música Pa que comprendas bien los amores, tener dinero de nada sirve. Música Después de todo no eres culpable, jugar con lumbre fue tu pecado. Música Música Ya no te acuerdas que hace dos años, serás la esposa de un diputado. Música Ya te creía, luna del cielo, porque en la tierra todos te amaban. Música Música Nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonarás. Música Música Como haré pa olvidar ese amor que me queme el alma. Música Como haré pa olvidar el dolor que me da la ingrata. Música Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma. Música Te cruzaste en mi vida bohemia como mala sombra. Y te quise por mi mala suerte con adoración. Música 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 Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto. Música Solo sé que te llevo clavada como puñalada. Música 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 Hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que va a se enverdecer. Música 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 Hay un ave que gime noche y día, que solo un ángel lo puede consolar. Hay un ave que gime noche y día, que solo un ángel lo puede consolar. Tú eres el ángel o dulce, amada mía, yo soy el ave y déjame volar. Tú eres el ángel o dulce, amada mía, yo soy el ave y déjame volar. Soy un pobre y herrante peregrino, solo la luna me da su resplandor. Soy un pobre y herrante peregrino, solo la luna me da su resplandor. Tú eres la luna que alumbra mi camino y yo seré el peregrino de tu amor. Tú eres la luna que alumbra mi camino y yo seré el peregrino de tu amor. Hace un año recuerdas ángel mío, ay que yo fui tu primer adorador. Hace un año recuerdas ángel mío, ay que yo fui tu primer adorador. Yo lloraría mi sangre de rodillas, ay que tú serías la más divina flor. Yo lloraría mi sangre de rodillas, ay que tú serías la más divina flor. Yo lloraría mi sangre de rodillas, ay que tú serías la más divina flor. Aunque me digan cobardes, a mí no me importa nada. Mi madrecita llorando me dice que ya no tomes. La vida se está acabando y temo que me abandones. Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres, adiós todos mis amigos, adiós los falsos querés. Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio. Antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio. Sé que no soy un cualquiera, si aún me vive mi madre. Si no lloraría mi sangre, si no lloraría mi sangre, si no lloraría mi sangre. Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres, adiós todos mis amigos, adiós los falsos querés. Adiós. 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 feliz. He comprendido en tu cara la traición. Mujer sin nombre, tú no tienes compasión. Y en el manchado de negro el corazón. Sigue viviendo y gozando tu maldad. Si mi presencia de estorbo te sirvió, sigue tu vida y no recuerdes de mi amor. Sigue gozando mientras yo te digo adiós. Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor. Sigue gozando mientras yo te digo adiós. Voy a decirles cantando mientras mi copa me tomo. Unas hazañas del mango, caballo de este Juan Romo. El de San Miguel del Alto y allá del Rancho del Tigre. Por eso es que corre tanto, si alguien duda que lo mire. Con el caballo el jarocho tenía dos de compromiso. No más una le jugaron, pues sintieron lo macizo. También están y Martínez le jugó con la encallada. Música Y va dando blanco el mocho, ganó el mango que volaba. Música Con la yegua de Elías Márquez, llamada la centenaria. Música El mango salió adelante, ganándole a su contraria. Música Epreña Antonio Ramírez, lo mismo Félix Ortega. Música Y también José Vallejo, al mango ya no le juega. Música Ya me voy, ya estoy en tono, y cuídense con el mango. Música El caballo de Juan Romo, que si ha ganado es por algo. Música Música Con la esperanza que me escucharas, con todo el alma mi confesión. Música Hoy de mañana, fui a tu ventana, para entregarte mi corazón. Música Hice tu albar, tu dulce sueño, con mi guitarra, con mi cantar. Música Para decirte que mi cariño, entre tus manos, lo iba a dejar. Música Pero fue inútil, tu no saliste, ni te acordaste yo creo de mi. Música Al no mirarte mi mala suerte, sin comprenderlo la maldecir. Música Música Cuando mis ojos, vieron la aurora, toda mi alma se entristeció. Música Hasta la pobre de mi guitarra, al verme triste se enmudeció. Música Ahora que supe, cual fue el motivo, que no salieras cuando yo fui. Música En otros labios buscaré olvido, y a que le busco si te perdí. Música Música Al no mirarte mi mala suerte, sin comprenderlo la maldecir. Música 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 Música